De repente una opinión y una pregunta. Respecto a los procesos o las denuncias que se han realizado, nada más a modo de sugerencia, como mencionó el exalcalde, si la denuncia lo inició la municipalidad, pues sería bueno que usted dentro de su gestión venga investigando también de repente otros hechos que podría advertirlo. Asimismo, como agraviado de ser el caso de haberse torturado de investigación, también usted tiene toda la facultad de impulsar la investigación. Ahora, una pregunta respecto al tema de educación. He escuchado proyectos que ha implicado de repente la educación primaria y secundaria, pero no he escuchado ningún proyecto por el tema inicial. Entonces yo hace… Bueno, el día de ayer estuve por la escuela o el centro educativo inicial donde he visto dos módulos. ¿A qué se debe? No lo sé, pero he visto algo que me sorprendió. Yo he crecido, he me educado hasta primaria en este distrito, pero hasta el día de hoy no veo ni un juego inicial. No tienen un columpio, no tienen una losita y tampoco veo que de repente este centro educativo inicial no cuenta con un centro perimétrico que no solo es por seguridad de la institución, sino también para seguridad de los niños. Entonces también a modo de sugerencia, de ser el caso, usted podría incluir dentro de sus proyectos de gestión una obra que repercuta para los niños, los niños de inicial, los pequeños, que ellos son, pues, que más adelante van a ver por este distrito. Gracias. Con los niños. En mi exposición mencioné, de repente no está visualizado, el tema de Juanipel Quierantes. Entonces, por la cantidad de nombre. Ya se daban anteriormente dos concursos al año, uno en el mes de abril y el otro en el mes de septiembre o octubre. Pero estamos en agosto, no están soltando ese concurso. De alguna manera soy no tan experto, pero sí he logrado palanquear presupuesto para algunos municipios, en caso de Guayán, de Pampachico, ¿no? Y he sacado presupuesto para elaboración de estudios. A nivel de obras he mandado a preparar mi proyecto. Le decía, un solo...